muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo una guía tutorial sobre el navegador brev esta guía constará de una serie de vídeos en los cuales iremos detallando diferentes funciones que nos ofrece este navegador aprenderemos a instalarlo y configurarlo correctamente también aprenderemos a crear una billetera y sincronizarla con un hall para poder cobrar los tokens para ya que sólo por descargarlo y usarlo durante 30 días obtendrás desde un dólar hasta 7 con 50 dependiendo del país en el que residas si quieres aprender más sobre el navegador break te animo a que te suscribas al canal ya que en los próximos días iremos subiendo toda la serie de vídeos y por supuesto si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia la puedes dejar abajo en la caja de comentarios pues bien en este vídeo vamos a ver qué es break y por qué deberías instalarlo y empezar a usarlo desde hoy mismo fue creado en 2015 por el desarrollador y prendan este hombre fue cofundador del proyecto mozilla el navegador mozilla además de esto también fue el creador del lenguaje de programación javascript y más ni menos que el lenguaje de programación javascript uno de los más demandados a día de hoy su principal característica es mejorar la experiencia del usuario al navegar por internet ofreciéndote seguridad rapidez y anonimato en tus búsquedas y en tus navegaciones por internet además de esto también tiene una blocker el cual te va a bloquear todo tipo de anuncios ya sea en youtube o en cualquier página web normalmente hay anuncios emergentes que están consumiendo recursos de tu navegador estos recursos son metadatos son cookies que se instalan en tu navegador y también te va a bloquear los mecanismos de rastreo que utilizan prácticamente todos los navegadores que ya conoces como chrome firefox etcétera esto significa que no van a vender tus datos de navegación a terceras personas con fines lucrativos todo esto se puede traducir a una mayor velocidad de navegación lo cual significa que tu dispositivo ya sea un teléfono inteligente un ordenador una tableta da igual el dispositivo que sea sufrirá menos porque estarás utilizando menos recursos de procesador de memoria ram etcétera por otro lado tienes la opción de poder ver estos anuncios y además ser recompensado por ello es decir cobrarías dinero por ver anuncios también tenemos otro tipo de herramientas como por ejemplo la integración con el navegador tor para navegar por la web esto lo veremos en un vídeo más específicamente sobre cómo entrar a la web otra herramienta muy interesante es el gestor de descargas p2p que lleva integrado break normalmente para hacer descargas torrents necesitas un programa ya sea un torrent y torrent etcétera hay muchos para poder realizar estas descargas p2p pues bien con este navegador no necesitas tener instalado en tu ordenador ningún tipo de programa de este tipo porque lo puedes hacer directamente desde el navegador y por último la parte más importante que nos ofrece este navegador sería las recompensas tanto para creadores de contenido como para consumidores una vez instalado el navegador tenemos una billetera asociada a nuestra cuenta en la cual vamos a recibir todos los meses una cantidad de bars estos bars en principio son para donar a los creadores de contenido que nosotros queramos también los puedes retirar a tu balance esto lo veremos en un siguiente vídeo pero por el momento te recomiendo que lo descargues y que empieces a probarlo si quieres más información sobre este navegador aquí en su propia web tienes todo lo que te he contado en el vídeo de forma más detallada puedes leer todo lo que te he contado y mucho más tienes el apartado blog en el cual hay muchísima gente detrás y mucha información más que te puede venir muy bien si tienes alguna duda y bien mi opinión personal al respecto sobre este navegador la verdad es que cuando hablamos de criptomonedas siempre buscamos un caso de uso real y en este caso la verdad es que la comunidad va creciendo cada día más y más desde el mercado bajista y todo es un proyecto realmente muy sólido que en un futuro va a tener muchas muchas repercusiones positivas vale la pena aprender a manejar este navegador no solamente por sus tokens BAT sino porque esto puede cambiar la forma en la que utilizamos internet las grandes corporaciones van a ir perdiendo el control sobre los usuarios finales que son al final los que están dando esos beneficios a las grandes corporaciones bajo mi punto de vista este es un proyecto muy muy potente y si no estás utilizando break deberías descargarlo y empezar a usarlo hoy mismo poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado en la siguiente entrega de la guía tutorial sobre break aprenderemos a instalar el navegador y configurarlo de forma correcta espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una tontería es muy importante para mí que te suscribas porque me estarás ayudando a seguir subiendo más contenido muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto